Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Exóticos gratis. Tenemos nuevos exóticos gratis. Si no lo sabéis, hay exóticos gratis todos los meses. Para obtenerlos simplemente tenéis que iros a Prime, haceros una cuenta, una cuenta gratis, de una, el primer mes es gratis. Luego vinculas tu cuenta, vinculas la cuenta de Bungie tal cual, como veis ahí mismo te da la opción de vincularla. Seleccionas la plataforma a través de la cual quieres vincularla, Stadia Expo, de hecho Stadia va a desaparecer, pero yo creo que no, vinculas, PlayStation, pum, vale, entras y ya está. O si le das a obtener recompensas, ahí la tienes, obtener contenido en el juego. Y bueno, ahí estáis viendo que ya está vinculado así tal cual, en plan, en lo que te lo he comentado ya lo he hecho, ya tengo exóticos gratis. Y ¿sabes qué es lo gracioso? Que llevo años con el Prime y que realmente no estaba canjeando estas cosas. ¿Sabes? No es que me interesen tanto ciertos de estos exóticos. Hay alguno que la verdad querría haberlo hecho, haberlo pillado, pero simplemente por no haber hecho esto antes, por no haberle prestado atención un par de minutos de mi tiempo, pues me he perdido pila de exóticos. Ahora, no es el caso contigo, porque aquí estoy yo compartiendo el cómo se hace, ¿vale? Para que vayas a por tus exóticos gratis. De nuevo, esto lo puedes hacer en plan, te puedes hacer una cuenta gratis, ¿vale? Canjeas esa vaina y luego cierras la cuenta. Tío, ya está, para que Prime, ¿sabes? En plan, si quieres los exóticos, los tienes gratis. Entonces, confirmación, ahí está, obtenido, ¿vale? Y una vez lo obtengáis, tenéis que ir a ver a Amanda Holiday a la torre para que os dé las recompensas, tal cual. O sea, hay un iconito que te marca dónde está, pero sin pérdida, ¿vale? Vas a la torre, vas al hangar, tío. O sea, si eres un New Light, yo que sé, mira el mapa o sigue las instrucciones, de hecho, lo tienes en las paredes. Así que, vas al hangar, hablas con Amanda y ella te dará las recompensas. Ahora, disclaimer, esto no te lo va a dar, ¿vale? La carabina no te la va a dar. Eso es porque con el titán aún tenía la aventura, ¿vale? Que la hago con todos los personajes simplemente porque me den un poco más de experiencia y demás. Y ya está, ¿vale? Y ahí estoy borrando una esparro para obtenerlas, pero ya habéis visto, ahí están las recompensas que habíais visto antes en la página. Y como os digo, cada mes, cada mes tenemos recompensas gratis, ¿vale? Igual te interesan más o menos las de este mes, ¿vale? Pero es importante saberlo, de nuevo, lo puedes hacer completamente gratis. O sea, no solo por obtener el Prime, los que tenéis Prime, pues pum, lo lleváis gratis de una, sino aunque no tengas Prime, te haces una cuenta, lo canjeas y ya está. Y si quieres el próximo mes, pues deberías hacerte otra cuenta gratis y canjearlo también, si te interesa. Bueno, dicho eso, aquí tenéis unas pequeñas previews del cómo se ven los ítems que tenemos actualmente, ¿vale? Este mes tenemos la carcasa Adonis. Hoy, en cuanto al tiempo, ya habréis visto antes que tenía que... hay como 26 días para poder canjear esto. De nuevo, es cada mes que va rotando esto. Aquí tenemos la nave exótica Woomera que vino con temporada de la opulencia. Bueno, recuerdo, es buena temporada. De hecho, para mí fue la mejor temporada teniendo en cuenta que vino una incursión y mucho contenido. Muy buen contenido, buen lore por 10 pavos, muy buena temporada. En fin, anochecer concéntrico, no está mal, la Sparrow, con ciertos shivers. De hecho, ahora veréis el último que pruebo, que creo recordar que era de Juegos de Bordianes, ahí está, que hace que brille un huevo. Luego probé con Jade de Gambito, por cierto, que es uno que hace que brille un montón los ítems que brillan, pero ni siquiera se iluminaban. Así que es interesante, esta Sparrow, hay ciertas cosas que brillan mucho y otras que no tanto. En fin, ahí las tenéis, nada más, ida a reclamarlas y avisad a los panas, ¿vale? Esto, como digo, lo podéis hacer gratis. Así que ahora que ya sabéis cómo hacerlo, id a hacerlo. Os dejo links abajo en la descripción y con eso nos despedimos. Buen día, mejor semana, suscríbete si no lo estás, dile a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.